Este es otro clásico de la trova cubana, Pablo Milanes, que nos ha dejado tantas lindas canciones. Muchas veces te dije que antes de hacerlo me dejaron muy bien, que esto unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también. Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí, que no bastaba que en mi fracaso yo me refugiaré en ti. Y ahora ves lo que pasó al fin nació, al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es penoso, lo tienes que decir. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menos, y lo peor es que ya no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar con vano afán, este tiempo perdido. Que nos deja vencidos, sin poder conocer, esto que llaman amor para vivir. Para vivir para vivir para vivir. ¡Gracias!